Queridos hermanos, en aquellos tiempos cuando Jesús, hecho hombre, caminaba aquí en medio de nosotros, reunido con sus doce apóstoles, les dijo a ellos, y diciéndolo a ellos, también a toda la humanidad y a todas las generaciones, cuando conversaba con ellos, mucha sabiduría y muchos de los mensajes que nuestro Padre encomendó a Jesús, todos, porque bien dijo Jesús, os he revelado todo cuanto nuestro Padre ha querido que ustedes sepan todo cuanto mi Padre me ha revelado, dijo Jesús. Y hoy, entre una de esas tantas cosas, dejó esta invitación abierta, para ellos y para todos nosotros y para todas las generaciones. Esto les digo, si dos o más de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se los dará, porque donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y esta es palabra del Señor, del Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 19 y 20. Mis queridos hermanos, un gran saludo y un gran abrazo desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, donde te hablamos de Dios. Y te llevamos a hablar con Él a través de esa maravillosa, generosa y amorosa promesa que nos dejó el Señor de estar en medio de nosotros, cuando aquí en la tierra nos reunimos en su nombre a orar. Desde Creciendo en la Fe, hermanos, queremos ser una fuerza grande, un grupo de oración constante, para que despertemos en esa realidad de un Cristo que vive, de un Cristo que nos dijo, un Dios maravilloso en el deseo de salvarnos, nos dijo, tendréis ojos, mas no veréis, oídos, mas no escucharéis. Y desde acá, entendiendo lo difícil que significa agradar a Dios, entendiendo los sacrificios que pueda representar, queremos que juntos aprendamos a conocerlo, lleguemos a amarlo, y amándolo entonces con gran alegría creer en su promesa, y teniendo esa esperanza de una vida nueva, allá en la gloria de los cielos, donde vive Dios, donde seremos como ángeles, ya no seremos de carne, porque la carne volverá al polvo. Pero nos ha dicho el Señor que seremos como ángeles en el cielo, para tener una nueva vida y eterna en la presencia de Dios. Y en esa promesa, vamos a comenzar a conocer a Jesús, encontrándonos con Él, como usted conoce a una persona, hermano, conociéndola, tratándola, pues nuestro Señor Jesús nos ha dejado una invitación abierta, una puerta, a que nos sentemos con Él, vamos a hacerlo ahora, tú y yo, y todos los hermanos que puedan, vamos a compartir estas oraciones, estos momentos de una oportunidad para que como seres humanos podamos comprender lo difícil que es el hecho de creer en Dios, de creer en su promesa, de que cuán poco tiempo en nuestra vida dedicamos para conocer a Dios, y podemos perder una vida nueva y eterna, porque no pudimos comprenderlo, porque nadie me lo dijo, nadie me lo explicó claramente. Unidos hermanos, vamos a sumergirnos en la realidad prometida por Jesús, en esa verdad, de saber que Jesús estará aquí en medio de nosotros, y en esa confianza, en esa confianza, mis hermanos, nos recomendamos en esta oración, esta oración de la noche, pidiendo a Jesús que sea nuestro sirineo, y nos ayude en este camino, para que entonces el peso de la cruz se aliviane con su ayuda. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, Padre Todopoderoso y Eterno, gracias ante todo, Señor, por permitirnos postrarnos ante tu divina presencia a través de la oración. Gracias, Padre Dios, que nos escuchas. Aquí estamos, Señor, atendiendo esa invitación de nuestro Señor Jesucristo, tu amadísimo Hijo, sedientos de ti, amado Dios, sedientos de ese Padre del cual un hijo no se cansa, porque es ese amor que restaura, es ese amor que da confianza, porque es ese amor que libera, que sana, porque es ese amor que que nos aparta el miedo y que nos hace recuperar las fuerzas cuando abrazamos a mamá y abrazamos a papá. Y ese eres tú, nuestro Señor. Hoy, gracias, Padre bendito, porque aquí está Jesús en medio de nosotros por su promesa. Padre Dios, alabamos y bendecimos tu inmenso amor, tu nombre, tu grandeza, tu título de Dios. Padre, gloria a ti, aleluya. Gracias, Dios, que vives, que eres un Dios vivo. Gracias, Señor, que nos has permitido conocer a Jesucristo. Gracias, Señor, que le enviaste, Saúl, y a pesar de nuestra desobediencia, vino por amor a dejarnos conocer, Padre bendito, esa promesa de que nos perdonas y que nos abres las puertas del cielo para un día poder gozar de tu presencia. Padre Dios, que maravilloso es conocer de ti, Señor. Yo te doy gracias. Gracias a ti, mi bendito Jesús, que nos acompañas aquí, porque puedo comprender y con tu ayuda, Señor, la magnitud de tu amor por mí, por mis hermanos, y por los pueblos de la tierra, por todos nosotros, tu obra. Permíteme postrarme hoy ante ti, amadísimo Dios, aquí al lado de Jesús, en este momento, en este momento en que un día más ha llegado a su fin, en este momento en que todos reposan, en este momento en el que ya muchos duermen, y en esta presencia divina, Jesús, me abrazo a ti en fe, abrázame, Señor, abrázame fuerte, Jesús, abrázame fuerte, Señor, y restaura mis fuerzas, despierta mi fe adolorida y dormida, Señor, enciende mi alma fría y opaca, Señor, con la luz de tu amor, y revive este corazón, Señor, que agoniza por los golpes difíciles del camino, Señor, porque, Señor, yo creo que tú tienes todo el poder para cambiarlo todo en un instante, y en ese poder, Señor, sabiendo que eres mi padre, me gozo, porque tu amor, Señor, no desprecia un corazón arrepentido, ni una oración hecha con fe, que me aquí, oh Dios, amadísimo, Señor, humillado ante tu santidad y majestuosidad, oh Dios, reconociéndome polvo y miseria, Señor, porque sin ti no soy nada, quiero pedirte perdón, Señor, quiero pedirte perdón, Señor, quiero decirte cuán arrepentido estoy, Señor, quiero entregarte todo cuanto me hace indigno ante ti, porque aun sabiendo, Señor, que no te agrada, me ciego a mí mismo, mi Dios, y quiero pedirte perdón, oh Dios Santo, cuando he sido arrebatado por la envidia, y peor aún por las tantas veces que no me he dado cuenta en las que la envidia me ha hecho su esclavo, quiero pedirte perdón por las veces en que he sido injusto, Señor, hoy que he terminado este día, Señor, tú has visto cuán duro fue mi corazón con tantos, y has visto mi Dios cuánto amor falta en mí, y has visto también, Señor, mi cruz, y quiero poder llevarla, porque esa es la cruz que me permitirá un día gozar de esa gloria eterna prometida, Señor, allá donde vives tú, hoy te pido fuerzas, hoy te pido, amado Jesús, que seas tú, mi sirineo, Señor, ese que te ayudó a cargar la cruz camino al Calvario, ven, oh Jesús, son mío, y permíteme apoyarme en tu hombro, Señor, y de tu mano, Jesús, poder alcanzar la gracia divina, permíteme, Señor Jesús, poder conocerte, despierta en mí, Señor, esta fe dormida, esta fe que me aparta, de esa verdad santa, divina y única, Señor, tú, oh Dios altísimo, Señor, de la vida, Dios de la verdad, despierta mi fe dormida, devuélveme, Señor, la confianza y el deseo de poder reunirme contigo con frecuencia y vivir mi vida y vivir mi vida a ti unido, Señor, Padre, oro, para que mis ojos puedan ver lo mejor de la vida, para que mis oídos puedan escuchar tu voz, Señor, para que mi corazón pueda perdonar todas las ofensas, para que mi mente pueda olvidar todos los malos recuerdos y para que mi corazón, mi mente y mi alma siempre recuerden, siempre recuerden que el que tiene fe tiene todo y que la fe mueve montañas y nunca perdamos la fe. Oro, Señor, para decirte gracias gracias, Padre mío, gracias, porque hoy fue un día en el que pude conocerte un poco más, ahora muchos se han silenciado y la noche les ha permitido refugiarse en sus hogares y yo aquí, Señor, en este momento, en esta divina presencia, aquí al pie de mi cama, aquí donde estoy en este momento. Oh, Dios bendito, ante ti me postro, Señor, y doblo rodilla porque aún puedo, Señor, y elevo mi alma hasta ti para decirte, oh Dios bendito, que creo en ti, que espero en ti, que te amo con todas mis fuerzas y que a ti cánticos nuevos de aleluya y de gloria canten todas las generaciones y toda la tierra y canta en mis labios para gloria tuya, oh Dios altísimo Señor. En ti, amado Padre Dios, por ese amor con el que Jesús vino a salvarnos, dejo en tus manos la fatiga y la lucha de mi vida, dejo en tus santas y benditas manos las alegrías y mis desencantos de este día que ya pasó. y te pido perdón cuando los nervios me traicionaron, si los impulsos egoístas me dominaron, si dientrada al rencor o a la tristeza, perdón Señor, ten piedad de mí, si he sido infiel, si de mi boca salieron palabras impuras e innecesarias, si la impaciencia me arrancó la dulzura y la educación, si por mis palabras o mis obras algún hermano cayó, perdón Señor, perdón por mi desamor, perdón por la dureza de mi corazón, perdón Señor por este desamor y por estos vacíos que se llenan de impurezas, de ponzoñas venenosas que Satanás está sembrando en todos los hombres para que el odio y el rencor nos divida y nos separe y nos aparte de ti, amado Dios, Padre oro para que esos vacíos de esas ponzoñas que tú vas a sacar se llenen con tu amor mi Dios, vacía mi corazón Señor, te entrego la llave de mi corazón, ábrelo y mira, tú puedes ver todo lo que allí hay que no es tuyo, ahí puedes ver Señor todo lo que hunde mi alma, todo lo que me causa tristeza y dolor y llévatelo Señor y sigue mirando Señor en mi corazón y sana esas heridas de mi pasado arranca ese rencor que no me deja perdonar ni olvidar sáquese rencor que me quita la paz y me hace indigno de tu amor Señor yo no he podido sanarlo pero tú puedes sanarlo en un instante Jesús sánanos Dios de nuestras miserias perdónanos por nuestro pecado Señor suplicamos que tu gracia se derrame más abundantemente para que nos transformes por la conversión de los pecadores Dios amado aquí me postro para pedir misericordia Señor por aquí el pecado nos agobia el pecado nos hunde el pecado nos lleva a las tinieblas ven a salvarnos Señor de tanta acechanza perversa de tanta tentación hoy quiero compartir estos minutos mi Dios antes de ir a dormir porque tu sola presencia restaura Señor mis fuerzas perdidas porque tu sola presencia Señor regenera la vitalidad que pierdo por el desencanto y el maltrato de mis hermanos de mis compañeros de trabajo de las personas con las que me cruzo en el camino porque puedo sentir Señor como vivimos apartados del amor y de la verdad y de esa verdad que eres tu Jesús vivo y presente hoy aquí a nuestro lado hoy quiero Señor aprender a vivir a vivir mi vida aquí así al lado tuyo sin que nada me interrumpa sin que nadie pueda perturbar este tiempo contigo Jesús hoy también me postro de rodilla para que yo pueda creerlo para que yo pueda sentir tu presencia Jesús y para que tu presencia entonces haga esas grandes maravillas que tu sabes que necesito en mi oh Dios en cuerpo alma mente y corazón no quiero dormirme esta noche Señor sin sentir esa presencia divina que solo tu me puedes hacer sentir y llenar y saciar y regocijar sentir sobre mi alma la certeza de tu amor contar con tu insondable misericordia divina enteramente gratuita sin condiciones y sin límites gracias Señor te doy gracias Padre mío porque fuiste sombra en medio de ese sol ardiente Señor que pensé que ya no podía resistir fuiste esa cobija que me dio calor en aquella noche fría y quiero que sigas siendo cada uno de mis días te doy gracias porque aunque no te veo puedo sentirte tu amor esta paz que restaura mi deseo de seguir que apacigua mi angustia y que disipa mis miedos sé que me cuidas sé que me proteges y sé que has estado conmigo todo este día que ahora termina mi Dios y aquí contigo mi Señor abro mi corazón levanto mis brazos y abro mi alma para que vengas Señor para que me abraces Señor para que me sane Señor para que me restaures Padre tú me puedes hacer nuevo Dios mío tú puedes sanar mis dolores tú puedes sanar mis heridas tú puedes sanar esas células muertas tú puedes sanar esas células enfermas tú puedes sanar esas células débiles tú puedes restaurar la vida completa cuerpo alma y espíritu Dios y porque creo Señor que sólo una palabra tuya basta Dios mío a ti clamo escucha mi voz y llegue a ti este clamor suplicante de un hijo que clama compasión que clama deseos de cada día poder creer más en ti que clama deseos de poder cada día amarte más Jesús gloria a ti tú caminas a mi lado Señor y quiero poder caminar mi vida en lo adelante sabiendo que así verdaderamente es Señor Jesús escúchame por favor te lo suplico te lo suplicó a mi padre en tu santo y poderoso nombre Señor Jesús libérame de todo odio libérame de toda amargura libérame de todo rencor libérame de todo resentimiento libérame de la desesperanza libérame de los deseos de venganza libérame de mis malos pensamientos porque me hacen sentir mal Señor y me hacen obrar el mal padre alejalos de mí y enséñame a borrarlos de mi alma para que así pueda yo alcanzar la santidad puro y justo ante tus ojos y que tu gracia Señor me salve ante ti me postro Señor en este momento en que un día más ha llegado a su final Señor un día en el que miramos hacia atrás y miramos cuán rápido pasa el tiempo y pensamos cuánto quisiéramos poder retrocederlo Señor para entonces quizás haber podido tomar una decisión llena de tu amor Señor y no impulsada por el resentimiento y la ira ante ti me postro Señor manchado por el pecado ante ti me postro Señor porque a ti no puedo negarte nada porque tú todo lo sabes ante ti me postro para pedirte perdón Señor por mi pecado perdón Señor por el poco tiempo en el que comparto contigo en donde tú prometiste estar en medio de nosotros cuando nos reunimos aquí a pedir a nuestro Padre en tu nombre cuando dos o más Señor estamos reunidos tú te haces presente y estás aquí en medio de nosotros Señor Señor Jesucristo perdón cuando no he sabido amar perdón cuando no puedo ni siquiera darme cuenta de mi debilidad y perdón por mi terquedad a escuchar y admitir que puedo estar equivocado o equivocada Señor Jesús ante ti me postro amadísimo hijo de Dios mi Señor con vergüenza con vergüenza porque ni siquiera he podido comprender la verdad de que eres el hijo de Dios y que apenas Señor tan poco tiempo de mi vida te he dedicado Señor siento pena Señor y lo quiero reconocer contigo Dios mío Jesús quiero poder conocerte cada día mejor mi Señor quiero poder vivir mi vida gozándome en tu gracia Señor quiero Señor Jesús poder vivir con esta plena certeza de tu presencia cuando aquí nos reunimos en tu nombre amadísimo Señor y quiero gozarme en tu presencia Señor y abro mis brazos para que me abraces y gracias por estar aquí Señor porque tú me purificas porque tú renuevas mis fuerzas porque tú iluminas la tiniebla que pueda estar en este momento Señor azotándome amadísimo Señor Jesús perdón Señor por vivir ciego y sordo Señor pero quiero ponerte mi corazón así Señor tan herido tan lesionado tan miserable porque porque sólo un doctor como tú lo puede sanar mi Jesús y me aquí te lo entrego Jesús acéptalo tómame Señor tómame y ahora en este instante déjame gozarme de esa fuerza viva de tu amor y permite Señor que el Espíritu Santo en mi obre grandemente en este momento ven ven Espíritu divino de Dios y llena mi vida ven Espíritu divino de Dios inunda este cuerpo inunda mi alma Espíritu de amor lléname de ese amor divino y dale a mi corazón forma Señor tu Señor dador de la vida me entrego a ti Señor en este momento manchado por el piso Señor debilitado con problemas quizás hoy dándome cuenta de que cuando pensé que lo hacía bien hoy me doy cuenta de que no y permita Dios que así sea hermano y tengamos la humildad de rectificar en la vida porque más que porque da bien con el compadre o la comadre o el hermano o el amigo o el familiar que nos importa Jesús que es el que si nos está mirando y que sabe tú mi Señor sabes realmente cuando ese corazón abraza arrepentido y tú entonces envuelves en tu pureza y en tu divinidad así vengo yo Señor con ese corazón abierto para perdonar porque yo sé que yo no puedo Señor pero tú puedes y yo te clamo en este instante ayúdame a poder perdonar ayúdame a poder sanar las heridas de mi corazón de mi pasado de mi hoy ayúdame a poder mirar con misericordia los errores de mis hermanos ayúdame Señor Jesús a poder mirar con misericordia aquel que me traicionó y me engañó me mintió y así como sabemos que Satanás es un ángel caído ese ángel que se enfrentó a nuestro Señor y en rebeldía se llevó un tercio de los ángeles que decidieron irse con él Señor aquí estoy Señor con corazón contrito con deseo de comenzar contigo una vida nueva Señor un hoy lleno de verdadero deseo por conocerte que yo pueda Señor vivir mi día así con esta fuerza que me envuelve esperando este instante para encontrarme contigo Jesús Señor qué alegría qué alegría saber que estás aquí Señor este indigno miserable pecador a ti clama compasión y misericordia Señor Jesucristo y acepta mi corazón arrepentido acepta mi Señor este corazón deseoso de que tú seas ese alfarero que dé forma nueva yo creo yo creo que tú puedes Señor Jesús yo creo que tú eres el hijo de Dios yo creo que tú eres el Mesías y también de tu inmenso amor por mí por los que estamos ahora en esta lucha por conocerte y por poder conversar contigo de esta manera y sentir sentir tu presencia Señor de que verdaderamente me escuchas y gracias te doy gracias Señor Jesús quiero darte cuando muchos duermen Señor y quizás ni siquiera te recordaron perdón Señor por ellos y perdón por las veces que yo no me he acordado de ti y por esos momentos en los que a veces cuando estoy atravesando problemas en vez de buscarte me aparto Señor perdón perdón Señor por cada palabra de mi boca con la que te he ofendido Señor perdón Señor por mi obstinación por mi soberbia perdón por mi impaciencia Señor tú sabes que mi fe es miserable Señor y yo también sé que tú prometiste Señor llenarnos de esa fe necesaria para mover montañas y lo pedíamos enos aquí postrados ante ti Jesús para gozarnos de tu presencia para sentir la fuerza de tu amor Señor para reponer nuestras fuerzas perdidas aquí en medio de esta presencia divina Señor Jesús porque donde estás tú están los ángeles y estamos envueltos de esa presencia basta creerlo Señor gloria a ti aleluya gracias Señor por estos momentos en que tú nos colmas con esa fuerza divina y nos permite Señor gozarnos de esta tu presencia en medio de nosotros tu promesa Señor Jesús gracias gracias Señor porque sé que estás aquí y porque sé que estás aquí amadísimo mío quiero compartir contigo después de haberme arrepentido y dejado ante ti mi miseria después de darte gracias por la vida después de darte gracias por un día más después Señor de llegar a poder decir gracias por el dolor y por el sufrimiento yo te doy gracias porque Señor cuesta mucho comprender el dolor y te culpamos a ti Señor y no podemos darnos cuentas de que este no es tu reino y de que los castigos de este mundo no son de ti Señor no provienen de ti y gracias te damos porque tú nos permites comprenderlo porque tú nos quieres rescatar gloria a ti Señor Jesús queremos darte gracias por haber aceptado la cruz Señor por el terrible maltrato que te hicimos Señor por esos 40 azotes que desgarraron tus pieles porque fueron de la manera más salvaje amadísimo hijo de Dios perdónanos Señor cuánto dolor poder pensar que te tratamos de esa manera Señor Jesucristo perdónanos Santo Padre perdónanos Padre por haber tratado así a Jesucristo ten compasión de nosotros Señor en medio de nuestra pena cuánto dolor Señor Dios Padre que nuestro amadísimo Santo que sólo supo amar que sólo supo dejarnos esa promesa de vida nueva y cuánto le costó por decir la verdad su vida fue humillado perdónanos Padre perdónanos porque fue despreciado y negado perdón Padre Dios perdón Padre cuando nosotros nos atrevemos a señalar a un amigo y a un vecino perdónanos Padre y gracias porque nos permite darnos cuenta para rectificar a tiempo Señor y orar por aquellos que aún no se han podido dar cuenta para que también ellos se puedan gozar de la gracia de Dios que mi gracia te baste dice dijo nuestro hermano Pablo que mi gracia te baste la gracia de Dios es tenerlo todo es simplemente saber que aún cuando estás en un sufrimiento y en un dolor ahí estás tú mi Señor así como estás aquí ahora Señor y te doy gracias porque me permites escucharlo y me permites repetirlo y me motivas mi Dios a estos encuentros contigo Señor divino y Dios amado que tienes el poder para ver lo que no somos capaces nosotros y ni siquiera conocemos más que aquí Señor y tú conoces el universo tú nos creaste tú sabes cómo funciona nuestro cuerpo y sabes de nuestras debilidades y de nuestras miserias Señor perdónanos hoy queremos ponerte amado Padre el precio de nuestro desprecio y nuestra manera de tratar al Señor con la miseria que vivimos en nuestros días llenos de pecado llenos de maldad matándonos unos a otros mi Padre Dios odiándonos y envidiándonos y hasta deseándonos la muerte Padre Dios perdón cuando el amor en nuestros corazones se desaparece cuando el orgullo lo sentimos pisado y quien habló de orgullo Padre si tú dijiste que aquellos que se engrandezcan en medio de los hombres serán humillados delante de Dios mi Dios y hoy me estoy dando cuenta mi Señor de mi miseria perdón Padre y gracias por permitirme verlo y que así seas mi luz para que las tinieblas que me hacen causar dolor las tinieblas que me hacen ser injusto egoísta y esas tinieblas que se empeñan en apartarme de ti mi Señor ya no tengan autoridad porque ahora tú estás allí para cobijarme para cada noche encontrarme contigo mi amadísimo Jesús que tu visita Señor se haga frecuente en mi vida cada noche antes de acostarme y cada instante cuando pueda en tu nombre elevar una plegaria hecha con amor vivida en esa presencia gozosa que en fe lo puedes gozar y vívelo y dile al Señor que en este momento te abrace y dile al Señor hermanito hermanita porque estás tú postrada delante de Él cuál es tu necesidad Él quiere escucharte Él quiere consolar tu dolor cuéntale y háblale con amor Él no es el responsable de ese dolor Él puede cambiarlo Él puede ayudarnos si le creemos que Él puede y si somos capaces de amarle como el Hijo de Dios como nuestro Señor y dile por qué has llorado y dile al Señor cuál es la pena que te embarga y dile al Señor ¿por qué ese miedo y esa angustia si decimos creer que estás allí Padre ven calma este miedo déjame sentir la plena confianza Señor de que ahúgue en el peor de los instantes en ese momento en que mi alma se ha llamado ante tu divina presencia acogela Señor y tómala y muéstrame que siempre por tu gracia y por tu amor Señor pude perseverar para descubrir ese mundo maravilloso en que nos esperas hoy aumenta nuestra fe amadísimo Dios oh amadísimo Señor Jesucristo aquí estamos postrados ante ti Señor para que un soplo tuyo sobre nosotros nos devuelva la salud la alegría la paz el gozo el amor la santidad el deseo el deseo de vivir el deseo de poder perdonar que ya ese recuerdo no me cause dolor porque Cristo lo ha sanado gloria a Dios amén aleluya hoy lo dejamos ante ti Señor tómalo toma mi enfermedad y toma mis pánicos y toma mis miedos y toma este carácter este carácter que ya no lo soporto ya yo no me soporto Señor yo te lo entrego yo sé que tú puedes cambiarlo todo en un instante porque tú levantaste a Lázaro divino Señor hijo de Dios porque diste vista a los ciegos porque hacías caminar a los que no podían a los inválidos porque resucitaste a varios muertos y entre ellos a Lázaro porque sanaste a los leprosos y a otros tantos porque los tempestades te obedecían porque los demonios te conocen y te obedecen y te temen y tú eres mi Señor ven Señor sáname restáurame libérame bendíceme purifícame ven Señor que tu sola presencia irradia pureza y santidad y sanación y liberación bendito Dios eterno y glorioso sigue Señor sigue penetrando este cuerpo restáuralo y sánalo porque creo que puedes divino Jesús tócame abrázame dame tu mano y permíteme sujetarme y de tu mano caminar Señor rectificar mis errores ir a abrazar con el que no me hablaba ayudar a aquel que me negó la mano y que todo sea por ese cielo porque después de ese odio ese rencor solo queda la tiniebla y una perversa agonía que es el rechinar de dientes vamos a lavar nuestro corazón aquí con la sangre de Cristo divino Jesús lávanos bautizanos con la fuerza de tu poder omnipotente divino Dios bautizanos con tu poder y haznos nuevos amadísimo Cristo bendito que yo pueda dar testimonio en el mundo porque lo que tú estás haciendo ahora solo tú bendito y eterno Dios quiero creerlo déjame creerlo Señor ayúdame a creerlo y lo creo por tu divina gracia gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya gloria a ti Señor bendito gracias porque sé que me amas y porque me amas me permites este tiempo contigo Señor en el que te entrego mi soledad y mi tristeza ya no quiero sentirla si mira lo que estoy sintiendo contigo Señor que presencia que que puedes restaurarme que puedes sanar ese corazón que palpitaba de angustia que ya no siento y quiero seguir mi vida caminando a tu lado Señor Jesús muéstrame el camino cada momento y permíteme hacer las cosas como las hubieras hecho tú y permíteme hablar como hablabas tú Señor que ya mi lengua no sea una cuchilla que ya mi lengua no sea un punzón que ya mis pensamientos no sean torturas ni maldad ni alegría por el sufrimiento de aquel ni si tiene más y ni tiene menos vamos a lavar nuestro corazón aquí hoy ábrelo y ungete a la sangre de Cristo que la está derramando en fe recibe la en nombre de Cristo que nos está lavando gracias Jesús aleluya gloria a ti gracias Señor que te que te derramas en abundancia divino y eterno Señor aleluya gloria a ti soberano hijo de Dios el altísimo tu hijo de Dios nuestro Señor te alabamos oh Cristo y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste el mundo porque con la cruz Señor me devolviste la vida esa que hoy clamo ante ti en este instante ayúdame a vivir mi vida Señor Jesús de tal forma que pueda amar y perdonar para que amando entonces me permitas también poder abrazarte allá en la gloria eterna porque así lo creo por tu gracia y por tu amor porque solo tú tienes el poder para ayudarnos a creer Señor bendito y alabado seas y gracias te doy y esa por tu misericordia hoy amado Dios la volvemos a pedir misericordia desbordante Señor que emana de tu amadísimo corazón úngela sobre nosotros abundantemente y permítanos sumergirnos en esa misericordia divina Señor y restaura nuestra fuerza y restaura nuestra salud y sana aquí aquí donde me estoy tocando ahora Señor sana toma mis manos Jesús y sana toma mis pensamientos Señor y sana yo sé que puedes tú puedes hacerlo todo Dios amadísimo gracias 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 por todo cuanto estás haciendo gloria a ti Señor 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 mío no quiero no quiero ir a dormir sin sin dejarte ante tu divina presencia Señor ese misericordia que ya hoy no está conmigo aquí que contigo Señor no puedo ocultarte cuanto le extraño solo tú puedes consolarme Señor en mi dolor dame fuerzas Jesús y ayúdame a confiar cada día que tú le tienes allá y permíteme vivir con esa alegría porque tú puedes Señor tocar mi corazón y que este dolor sea uno más de tus milagros para dar testimonio al mundo que ahora tú sanes como sabes hacerlo Señor y te suplico lléname de ti también te pido que me cuides y que protejas mi cuerpo mi alma mente y corazón de todos aquellos perversos que buscan dañarme con sus palabras con sus mentiras con sus acciones con su envidia con su perversidad confío plenamente Señor que tú eres quien me defiende de ellos y quien les pasa también un día permitirles conocerte y tú por tu amor y por mi oración que hoy te pido llénales sus corazones de amor que puedan conocerte que toda la maldad y todos los demonios que acechan su paz y procuran sembrar en esos corazones odio resentimiento y envidia tú también les liberes oh Dios y que puedan amar y que puedan perdonar bendícelos a todos y bendícelos abundantemente Señor sé que te necesitan nosotros Señor cantamos victoria en tu fe en tu palabra Señor y en nuestra fe cantamos victoria en tu promesa en nuestro deseo de seguirte cantamos victoria en la gloriosa resurrección de Jesucristo que nos devolvió la vida cantamos victoria en estos momentos en que aquí en medio de Jesús su gracia desborda y comienza a sanar y a liberar y entrega a Dios entrega hoy a Jesús tu sirineo todo cuanto te sumergía en miedo y en angustia y en aquello que parecía que no podías créelo Él lo está tomando créelo tú aquí estoy delante de ti mi Señor Jesús para ponerme en tus manos para que hagas de mí lo que tú quieras tú conoces lo que yo quiero pero que se haga en mí tu voluntad por la salvación de mi alma y la de muchos estoy aquí Señor para decirte que te amo y para que no permitas que nada me aparte de ti porque sin ti mi vida no tendría sentido sería muy difícil que eres 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 ese Dios maravilloso que nos llamó amigos eres mi amigo y eres mi Señor y eres mi Padre soy tu criatura Señor y aunque me reconozco Señor pecador te ruego mírame con compasión tú Señor Dios de la misericordia oh mi amado y buen Jesús ahora aquí en tu presencia humillado ante ti postrado de rodillas y con el mayor fervor de mi alma y de mi corazón te pido y te suplico que graves en mi corazón sentimientos puros vivos sentimientos de fe de esperanza de amor de caridad que verdaderamente sienta dolor de mis pecados cuando cuando te fallo Señor como como aquel hijo que le duele fallarle a sus padres o aquella esposa o esposo fallarle a su marido pues que más que a ti Señor que que me de cuenta cuando te fallo para poder arrepentirme y ayúdame y fortaléceme en este propósito firme de enmendar mi culpa yo te pongo yo te pongo mi alma Señor para que tú la sanes para que tu misericordia Señor lave mi carne de toda mancha del pecado y sumerjo mi alma en tus cinco llagas para que la purifiques para que mis ojos puedan ver lo que no pueden por sí mismo para que mis oídos puedan escuchar lo que no puedo por mí oh Señor Dios yo no sé realmente Señor cómo pedirte pero sí sé que tú conoces mi corazón y sabes lo que me falta y mira si lo que yo quiero Señor tú que puedes ver mi corazón me conviene sino que a tu manera Señor yo alcance la paz y la alegría Señor yo sé que nos amas más de lo que nosotros mismos pudiéramos imaginar o quizás amarnos mírame a mí aquí Señor una desventurada criatura tuya que clama para poder creerte cada día más para poder amar a mis hermanos sabiéndote que amándolos a ellos te estoy agradando a ti te estoy amando a ti que yo pueda compartir mi pan con el hambriento sabiendo que eso te agrada que yo pueda abrazar al que me ofendió sabiendo que eso te agrada y que eso y muchas otras cosas buenas te agradan pero que también ponen a mi alma más cerca de la salvación ayúdame Señor ayúdame a poder comprenderlo ayúdame a poder vivirlo ante ti me presento te abro mi corazón tú mira bien Señor las necesidades que tengo pero tú Señor procede con toda tu misericordia con tus más santas voluntades me ofrezco Señor para servirte me abandono a los designios de mi Señor oh Jesús mío enséñame a orar oh Jesús mío enséñame a sentir deseos de poder pasar más tiempo contigo aquí escucha mi corazón Señor ahora ahora quiero que me escuches mira mi corazón todo lo que te dice Señor a los ¡Gracias! Y te doy gracias porque me escuchas Señor. Gracias por la familia que me has regalado Señor. Y te pido perdón por las veces en que le he fallado Señor y fallándole a ellos, fallándote a ti. Gracias Señor porque hoy mi corazón latió. Gracias Señor porque pude respirar, porque tuve mi pan de este día, porque pude caminar. Gracias Señor porque puedo ver. Gracias Señor por tantas cosas que muchos hermanos no pueden. Y no sé decirte gracias cuando ellos lo anhelan. Perdón Señor. Hoy quiero poner a todos esos hermanos que están clamando Señor. Hoy quiero poner a todos esos hermanos que claman de tu auxilio divino. Atiéndelos Señor. Gracias por la salud. Gracias porque me escuchas. Gracias Señor porque en mi mesa no faltó el pan en este día. Por los que no tienen, clamo Señor, piedad y misericordia. Gracias porque en cada situación que hoy viví, en cada problema que tuve que enfrentar, sé que todo lo bueno vino de ti y pude sacar lo mejor de esas situaciones porque lo dejé en tus manos. Y cuando lo dejo en tus manos, sé que sucede lo mejor Señor. Gracias Señor por este tiempo aquí conmigo y por permitirme descubrirlo. Por permitirme creer que aquí sigues a mi lado Jesús. Hermoso y bello Jesús. Yo quiero decirte desde ya Señor. Señor, que me regales la oportunidad de tener un incesante deseo de vivir así, postrado ante ti, con toda la frecuencia que yo pueda. Amado vivo y redentor nuestro, cuida a mis seres amados. Cuida a toda la familia. Cuida a nuestros pueblos, amigos y vecinos. Cuídanos, protégenos y defiéndenos del enemigo. Cuida tú Señor nuestro, nuestro sueño, nuestro descanso. Y cuida el amor en nuestras familias y en nuestros pueblos y en los pueblos del mundo. Que podamos amarnos. Que podamos alzar la bandera del amor, porque el amor es Dios. ¿Quién que no cree en Dios no quiere agradar a su Padre? ¿Cuál hijo que respeta y ama a su Padre no le respeta y le obedece? Ayúdanos tú Señor, porque estamos sumergidos en un tiempo de amargura, de turbulencia, de tempestad, de pelea. Padre, cuídanos Señor y defiéndenos. Queremos estar cada día más unidos a ti en la oración, en espíritu, en verdad. Yo te entrego Señor mi cansancio. Yo te entrego Señor mi fatiga. Yo te entrego mis dolores, mis sufrimientos. yo te entrego Señor en sacrificio por todas las almas del purgatorio mi pena por la conversión de los pecadores mi dolor por el perdón de nuestros pecados Señor mi calvario. Y aquellas almas de nuestros seres amados Señor míralas con compasión y llévalas también a tu presencia en la gloria eterna que disfruten Señor de esa promesa que muchos por falta de fe, de amor y de caridad pierden Señor perdón perdón Señor sácale Señor de ese lugar de sufrimiento y llévalos al cielo sácalos Señor de ese lugar de purificación llamado purgatorio y llévalos a tu presencia Señor mío gracias gracias por tantas cosas que tantos en el mundo no te decimos gracias quiero en esta noche Jesús mío dormir descansando y pensando en ti que la santísima Virgen María en sus oraciones me mantenga siempre presente para que tú me recuerdes Señor a ti Jesús amado a ti madre gracias a ti Señor todo honor y toda gloria gracias y mis que haceres de mañana Señor mis sueños mis planes mis anhelos mis deseos yo también te los quiero entregar en esta noche hay muchos en los que no sé cómo hacerlo y en los que sé Señor quiero que tú me guíes para que nada 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 entorpezca el éxito en mis planes en mis deseos en mis proyectos siempre agradándote a ti siendo justo tú sabes cómo está mi día de mañana Señor y sabes que quiero que mañana me acompañes Jesús a primera hora me pondré en contacto contigo Señor para recordarte para agradecerte porque me permitiste despertar y mientras así sea te podré dar gracias Padre Santo te pido que cuando mi cabeza se pose sobre esta almohada alejes de mi mente todas las preocupaciones y problemas que me agobian que me arrebatan el sueño y no me dejan dormir porque hoy quiero dormir confiado en tu auxilio en tu amor en tu promesa ayúdame a dormir plácidamente durante esta y todas las noches venideras de tu lado alejando los tormentos que se quieran asomar deja Señor que tu bendición desde lo alto descienda sobre nosotros abundantemente y bendiga en nuestro tierno sueño y que el Espíritu Santo que se posee en nosotros nos custodie el alma el cuerpo la mente y el corazón permite oh Dios todopoderoso y eterno Padre celestial amadísimo Dios que tu tierna luz de amor ilumine mis horas de sueño y regálame un descanso reparador para que ese nuevo amanecer venga lleno de tu gozo para que pueda despertar con salud y vida y energía para enaltecer tu santo y poderoso nombre de Dios Padre y Señor nuestro gloria aleluya Señor Señor Jesús Dios y Señor nuestro protégeme y defiéndeme en esta noche de todo mal de toda pesadilla de todo peligro que se quiera acercar y deja que tu luz alumbre las tinieblas y deja que tu luz ilumine mi descanso déjame soñar con tu paraíso de amor de inmensidad tómame de tu mano y cual niño bueno permíteme caminar contigo y rectificar Señor mis malas acciones mis malas actitudes mis malos pensamientos y mis malos deseos te ruego te ruego y te ruego una vez más Señor que tu tranquilidad y tu paz de Dios me envuelva en esta noche y cada uno de mis días que mi hogar esté protegido que mis pueblos Señor tus pueblos puedan vivir bajo la paz divina de tu amor y que tus tiernos ángeles mi ángel guardián y los ángeles tuyos Señor velen por mí y alejen de mí todo mal que bendigan este hogar este aposento este lugar en el que estoy que bendigas mis sueños que bendigas mis anhelos que bendigas mi relación contigo Señor para que nada ni nadie logre interponerse entre tú y yo Padre en esta noche esta habitación queda llena de ti y libre de toda perversidad maligna haz que tu amorosa bendición y tu paz permanezca siempre conmigo te agradezco Señor porque al nombrarte al alabarte y alzar mis manos ante tu divina presencia desaparecen las preocupaciones desaparecen los malos augurios los malos sueños y toda presencia de angustia y preocupación que pueda haber en mi vida porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi paz mi vida mi caminar mi calma porque has alejado todo ente maligno de mi lugar de mi vida de mi cuerpo y de mi entorno dejando solo dejando solo tu presencia de amor y paz en mí en mi vida gracias Señor gracias 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 porque tú eres mi Dios gracias porque tú me has dado la alegría me has dado el gozo de conocerte y de amar y de comprender que amando encontraré de ti gracias Señor gracias por escucharme cuando te hablo Señor gracias porque tú en la angustia me diste alivio gracias porque cuando a ti elevé mi oración me escuchaste gracias Señor gracias hoy y siempre gracias Jesús gracias por estar aquí conmigo y gracias por amarme y por todo cuanto me das y gracias de todas las cosas que me libras gloria a ti Señor aleluya y ahora mi Dios ahora si puedo ir a descansar me has fortalecido me has dado la confianza me has dado el deseo para permanecer a tu lado y quiero poder llegar a amarte cada día más gracias por este tiempo Señor seré portador de tu verdad llevaré a mis hermanos estos hermosos encuentros contigo para que también muchos puedan encontrarse contigo Señor Dios poder creer que tu palabra es verdadera cuando dices en medio de ellos estaré yo gracias porque aquí has estado y porque siempre estarás cuando con fe y confianza en tu nombre nos reunimos Señor gracias gracias porque tú dejas comprender lo que nuestro cuerpo mente ínfimos ante tu grandeza pueden comprender gracias porque tú me has permitido vivir este momento gracias porque tú te dejaste sentir Señor y gracias porque en lo adelante me darás la fuerza y el deseo para permanecer en oración bendíceme Señor y acompáñame siempre tú mi Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Amén Amén